Alim. 1. M. Arbolito del archipiélago filipino, de la familia de las euforbiáceas, que llega a 3 metros y medio de altura. Sus hojas se hallan cubiertas de un polvo farináceo por el embés, y machacadas con aceite de ajonjolí o sin él se usan para curar la hinchazón de las piernas. M. Arbolito del archipiélago filipino, de la familia de las euforbiáceas, que llega a 3 metros y medio de altura. M. Arbolito del archipiélago filipino, de la familia de las euforbiáceas, que llega a 3 metros y medio de altura.